Bueno señores, estamos de vuelta ya en el gusto de las 12. Quisiera tratar un tema con ustedes, con nuestros oyentes. Ahí están los teléfonos 809-539-8850, también desde el interior y desde su celular sin cargo en el 809-206-116. Bueno señores, vamos a hablar de algo muy importante. Ustedes en algún momento lo han invitado a un sitio que cuando usted llega usted dice, ¿y qué yo hago aquí? O sea, que usted le dice, ¿y qué yo hago aquí? O sea, de esos sitios que usted llega y usted lo que está buscando cualquier oportunidad para ir. Sí. Que usted dice, bueno, yo llegué aquí, me invitaron y después usted dice, ¿y qué yo hago aquí? Yo estuve en una ocasión, voy a decir lugar, porque es un lugar público. Bueno, hace como 5 o 6 años yo fui con un amigo un lunes al águila de la San Vicente de Paul. Macanito, ¿sabes? Juan Carlos, ahí había un ambiente de tigres, pero un ambiente de tigres grimoso, que daba grima. O sea, tú entraba y tú veías ese humarel así y los tigres bebiendo y con gorra metía hasta aquí. Y yo que andaba con un tipo que me dio serio, yo le digo, yo dentro de mí digo, ¿qué yo busco aquí? Porque si aquí se almoleó un lunes, 11 de la noche, tigres bebiendo desde temprano, porque eso empieza temprano, son lunes al cero en el águila. Ya a las 11 y media estaban rulados esos tigres. Todo el tiempo. Todo el tiempo rulados y se montaban y se desmontaban de un motor y se montaban de otro. Y yo nada me decía, Dios mío, ¿y qué yo busco aquí? Si aquí se almoleó, ¿cómo yo le digo a mi esposa que yo andaba con un lunes? A la 12 de la noche. Tú sabes que a mí me pasó un día, en mis tiempos de andanza, cuando andábamos en el mundo, cuando uno creía que era un hombre, en mis tiempos de andanza, nosotros estamos viviendo en un trago de un sitio, estamos compartiendo. Hay un amigo mío que le está tirándolo a una muchacha y cuando yo doy dos vueltas, veo que ya ellos están sentados juntos hablando. ¿Cómo? No, espérate, en una, pero mira que me presento, y bueno, estamos hablando, y la verdad que la muchacha bien chévere. Claro, estaba haciendo coro con un amigo mío. En una dice ella, señores, pero vámonos para mi casa, nos tomamos unos vinos allá y escuchamos música. A todo esto, yo voy, a todo esto, yo voy para Valdamento por hacer el tercio, amigo mío. Haciéndolo una segunda. Sigue haciéndolo una segunda, pero dice, no, pero Juan Carlos, que vámonos, qué sé yo qué. Digo, hermano, pero váyase usted, que usted que esté en el coro, váyase usted. Dice, no, 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 porque voy a una chelcha. Ah, pues perfecto. Hermano, arrancamos para el apartamento. Tú sabes que a veces uno, uno ve a la gente y dice, bueno, uno sabe más o menos su estatus económico. Ya yo sé por dónde tú andas. Por dónde tú andas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Perfecto. Ya yo sé. Cuando llegamos, Yunguito, al apartamento de la joven, yo creo que yo ni en 40 años trabajando compro un apartamento así. ¿Cómo va a ser? Pero una vaina, pero una vaina, Yunguito. Yo pensé que iba a ser todo lo contrario, pensé que iba a ser. Hablando con la joven en el sitio donde el apartamento, ella me dice que trabaja en una entidad, me voy a reservar el nombre, donde la posición de ella también en la entidad, no es una vaina de gerente general, ni tampoco alguien que sea manager de algo. No, 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 es una cosa humilde, una cosa humilde, que tú sabes que un suelo, un 40. Tú vas a hacer manejar el suelo más o menos por dónde hay. Un 40. Un 40 nomás de ahí. No, pues llegamos al apartamento y yo estoy viendo el apartamento. Y yo, ay, mi madre, por un penjado, dos pisos, dame en decoración, tú veías los cuartos así como que de decoración, como que tú dices, este apartamento tiene que valer mínimo más de 20 millones de pesos. Y yo nomás decía, ¿qué yo hago aquí? Sí, porque el dueño. Porque el único que piensa es que ahorita va a llegar el dueño de ese apartamento. El dueño de ese apartamento va a entrar en ese apartamento. ¿De dónde ella vive? El dueño tiene llave. Llave, te puede entrar y encontrar todo. No, no, yo no vi mucho. ¿No te viaste mucho? Y yo empecé a botezar, amigo. Buscando a botezar, buscando a botezar. Y agarra y arranque. De ahí, porque es que tú me preguntas, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Eso es así. Señores, mire, porque hay mucha gente que no puede justificar donde vive. ¿Te has vivido de gratis por estar haciendo coro un pan? Haciendo una seco. No, no. El señor, yo llevo ese apartamento y lo encuentro ustedes dos ahí. Harold, ¿qué le ha pasado a usted, mi hermano? Recientemente me pasó, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con el señor Bo. ¿Qué? Andaba con él, andaba con él. ¿O lo mismo del apartamento? No, no, no. Él va a saber que estás oyendo, va a saber. Llega, él me dice, Harold, vamos a ver a tal artista, a tal sitio que vas a estar ahí. Y digo yo, bueno, está bien, vamos para allá. O sea, cuando yo llego, lo primero es que hay que pagar vale parking. Ya va empezando. Cuando después entro, me dicen que hay que pagar entrada. Digo yo, bueno, está bien. Hay consumo mínimo. Hay consumo mínimo. Cuando entro, el vino más barato, costaba 150 dólares. Y yo, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Así no. Entrate solo. 809-539-8850. ¿Qué yo hago aquí? ¿Te ha pasado? Buenas. Tú sabes que a mí en el trabajo, cuando yo era del mundo, me dijeron, vamos a un sitio churísimo, una vaina que no sé qué. Yo, vamos. Me fui. Encierta me fui. Y a mí no me llevaron para una casa de cita. A una mujer. A una mujer con poca ropa. A un viaje de mujeres, tipo Rariz. En una vaina como para Villahuana, no sé qué. Un sitio que yo nunca había ido. Y yo, mire, tú este viejo que no eres de ropa. Y yo dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Óyeme, es duro. Cuando tú entras, lo primero que te dice, ay, pero tú sí estás lindo. Y tú, tíguese la perra. Sí, sí, sí. Y qué bueno, ¿eh? Y qué bueno. Y yo no estoy tan bueno. Y qué bueno. A la que tú le gusta a la amiga mía, pero yo le dije que no. Ah, por fin. ¿Se acordaron que yo te... Por fin. ¡Bumba Dolby! ¡Buena, Dolby! Ah, bueno. ¡Dale, Dolby! ¡Dale, Dolby! No, no, pues no. Lo último que me pasó, porque a mí me ha pasado mucho, ¿qué yo hago aquí? Pero el último fue muy particular, porque me invitaron a un cumpleaños. Por ejemplo, ¿qué tú haces ahí, don? Está trabajando, anda trabajando. Juan Carlos. Cuando yo salga de esto, yo voy a dormir tres días de corrido. ¿Por qué? Sí, porque ya ha cogido un trote duro en estos días. He cogido un trote. ¡Buenas! ¡Buenas! Ya, no, vamos a seguir con Dolby. Seguimos, Dolby, seguimos, Dolby. Esa llamada... Bueno, pues nada, me invitaron a un cumpleaños. El cumpleaños era temático. Se supone, es del grupo, de una de las muchachas, de un grupo con la que yo hago ejercicio. Y fui para allá. Señores, ella y yo éramos la única persona de esta edad. Después, todo el mundo tenía como 20 años. Eso falta, sí. Y la amiga, como en este lugar, se pusieron a hacer un ejercicio. Que es como un crossfit súper intenso. Que ni la amiga mía ni yo íbamos a poder hacer eso. Ninguna de las dos. Cuando esa muchachita con energía nueva. Sí, sí, sí. Con Pau. Dios mío. Yo me iba a morir encima de eso. Y después, shots. Dígame cuántos shots yo aguanto, Dolby. Pelá, ¿cuánto aguanto? Tú no, tú no. Y me caigo para atrás. Y el todo era de que, eh, eh, eh. Ahora, después de haberme deshidratado, tratando de no parecer que yo no podía hacerlo en ejercicio. Y yo decía, mi teléfono no suena para yo largarme de aquí. Nadie me llama para decirme, mira, Dolby. ¿En qué tal tal cosa? Ah, sí, yo voy para allá ahora mismo. No te preocupes. Nada, no hubo forma de yo salir de ese cumpleaños. No, y cosas duras porque uno se siente incómodo todo el tiempo. Sí, es un ambiente difícil cuando son muchachos jóvenes y tú ya con cierta edad. O sea, cuando yo empecé a salir con Carmen, yo voy a un cumpleaños de una amiga de ella. Pero que, tú sabes cómo son las amistades mías, ¿verdad? Las amistades mías tienen 49, 50, 48, todo esto pasa en el 40. Por el primer cumpleaños que yo voy con Carmen de una amiga de ella, Carmen en ese momento 25 años, 25, 26 años. Y yo llevo el cumpleaños de una amiga de ella que tiene la misma edad. Exacto. Pero están todas las muchachitas que son de 24, 23, 20, 25. Yo le pregunto a Carmen, ¿a qué hora que llega Kanki? ¿Kanki Marín? Yo le llamo el disquillo aquí. Está bailando el muchacho. No, mi hermano. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Santiago. ¡Eh, Santiago! No, llegó el hombre. Está ahí ya. ¡Eh, Santiago! ¡No sufrió ahí el hombre! ¡Yan Carlos! ¡No grito! Yo pasé una experiencia, que eso no me quiero acordar. Yo paso por ahí, cuando voy a Santo Domingo, y me presino. Eso pasó en la calle Agúa, aquí en Azanavacu, en Los Cacicados. Yo conocí a una muchacha, en un sitio donde divertirse uno, una discoteca, no voy a mencionar el nombre. Pero, yo tenía apenas 17 años, acabo de llegar de Riverside, porque yo estaba viviendo en una academia militar, en Florida. Ya. Y llegué a Santo Domingo. Nos conocí, me estuve un vistazo a mi casa, me llevó en Los Cacicados. Ella tenía, abrió una botella de, me acuerdo que era, eh, eh, cutisado. Y estamos viviendo, tranquilo, por un cazón, eh. Yo todavía estoy ahí. Eso le echaban a la lámpara de gana. Yo estoy viviendo con ella, y han tocado la puerta, mi pana. Ella trabajaba para la Gunfighter Western. Era, creo que, el cortejo de unos grandes gerentes de ahí. Y cuando la vieron, era el esposo de ella, un canadiense. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Lo están disfrutando. Pero yo estoy sentado, y digo, que el hombre coge para la cocina. Y yo digo, qué problema. Y yo, muchachón, tenía como 30 años. Digo, me voy a matar aquí adentro. Y estoy chequeando al hombre. Y tranquilo, cuando viene, y que qué bien, qué triángulo amoroso. Decídete cuál es, él o yo. Oye, yo la conocí ese día. Y yo dije, qué problema. Y ella me mira, y yo, mira él. No, decidete, ¿con cuál te va a quedar? ¿Conmigo o con él? Dije, mira, caballero, yo acabo de conocerla a ella hoy. Yo acabo de llegar, porque yo resido en Florida. Estoy estudiando en la academia militar. Y de todos modos, ahora mismo, yo no sé más. Dame un trago de lo que están bebiendo ahí. Y le dije, no voy a salir por ahí mismo. Pero ese día, yo creo que, no voy a decir lo que pasa, pero el corazón... Tú naciste de nuevo ese día. Sí, de nuevo, que a veces no me voy a decir así que... Porque te salvaste porque era de casa. Y no quiero que le pase a nadie. Bueno, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No os caigan a alguien y pregúntele esa pregunta mágica. ¿Tienes novio? ¿Estás casada? ¿O tienes novia? ¿Estás casado? Eso es una pregunta indispensable. Dolphi, declara que tiene que ser en este tiempo inclusiva. Tiene que decir, ¿tienes novia o estás casada? ¿Tienes novia o estás casado? Tiene que incluirlo todo. Yo lo dije... Así me dijo. O ponle la arroba. O ponle la arroba. Sí, sí, sí. ¿Tienes novio o novia? Pero yo lo dije así y es buen estúpido. Continúo. Ah, gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasa? Ey, dímelo, hermano. Oye, para mi cumpleaños número 30, yo vivía aquí. Sí. En Estados Unidos. Y tienes 10 años. Yo trabajaba para una telefónica. Para mi cumpleaños. Te vamos a llevar a un sitio fenomenal. No te preocupes. Pero tiene ahí con los ojos vendados. Bueno. Bueno. Está bien. Yo confiaba en mi compañero de trabajo. Me vendaron los ojos. Cuando me abrieron los ojos, yo tenía... Yo estaba en una casa de mujeres pobres. Todas estaban pobres. Sí. Era pobre literal. Pero bárbaro. Casi no. ¿Qué yo hacía ahí? Óyeme. ¿Qué tú hacía ahí? Sí. ¿No se lo hace todo aquí? Señor Bo. Mi esposa en la casa esperándome. No, no, no. Porque yo conozco al señor Bo también. Es un hombre muy circunspecto. Yo no quería estar ahí. El señor Bo una vez me llevó... El señor Bo una vez me llevó a un sitio... Ajá. Que estaban... Estaban unos amigos de nosotros allá. Y me dicen, nosotros estamos aquí en tal sitio. Y nosotros llegamos ahí como a las dos de la mañana en Nueva York. Y después que nosotros entramos, que yo veo el ambiente... Yo nada más le dije al señor Bo, ¿y qué yo hago aquí? Yo fui a una fiesta así. Sí, no quiero mencionar las personalidades que estaban ahí. No, no, claro que no. Pero guau. Eso que le llaman after hour. Ay, mamá. No, no. Así no, así no. Nunca after hour ya después. Eduardo Santos me llevó a uno también. Ay, ay, ay. Correa me llevó a uno. No, que tú entras... Tú entras en after hour allá en Nueva York. Y la cosa es que tú entrando... Y lo primero que te dicen... Entra, entra, dale. Ajá, ajá. Ay, no, 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 no. Ese misterio no me gusta. No, señor hombre. Yo era... Ya terminamos el show. No vemos. No vemos. Sí, a Carlos se le va a uno. Y me quito. Él no le hace corre. No, no hago corre porque calla todo el mundo te quiere inventar. Ahora hay un pelicorripeado en tal sitio. Y me diga, no. En Hot Boy había uno que había que entrar por un taller de mecánica. Pasarle por abajo a los pilotos. Pero ya cuando tú entrabas a la discoteca. Bellicio. Pero pasale por el mismo taller. Ay, no. Así no. Señora, vamos a una pausa. Al regreso tenemos con nosotros al doble J. Ay, madre. Aquí se va a hablar bonito ahora. Ya volvemos. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones. Y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto de las 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!